Las autoridades costarricenses extraditaron a Nicaragua a Douglas Gamaliel Pérez Centeno, alias Relámpago, quien es uno de los dos opositores del régimen de Daniel Ortega y ex miembro de la resistencia nicaragüense de la contrarrevolución requerido por la dictadura nicaragüense. El régimen sandinista acusa al opositor por su presunta participación en el asesinato de una policía y un civil, junto con Reinaldo Picado Miranda, alias Comandante Omar y también ex miembro de la contra, quien aún permanece encarcelado en Costa Rica. La extradición, ejecutada la tarde del viernes 16 de febrero, ocurre menos de seis meses después de que un juez del Tribunal de Juicio de Punta Arenas y el Tribunal de Apelaciones en Alajuela aprobaron y ratificaron respectivamente su envío a Nicaragua. Dager Hernández, abogado defensor de Pérez y de Picado Miranda, explicó a Confidencial que interpuso ante la Sala Constitucional de Costa Rica un segundo habeas corpus para impedir la ejecución de la extradición. Y la Sala Constitucional acogió el recurso la tarde del 16 de febrero, pero las autoridades del Organismo de Investigación Judicial OIJ ya habían ejecutado la extradición de Pérez Centeno. El recurso presentado por Hernández se basó en el riesgo de que su defendido fuese sometido a torturas en Nicaragua al tratarse de un perseguido político. Nicaragua bajo la dictadura de Daniel Ortega se ubica en el último lugar de América Latina en el índice de democracia según la unidad de inteligencia de la prestigiosa publicación inglesa The Economist. Nicaragua ocupa el puesto 143 del ranking global por debajo de Cuba en el 135 y Venezuela en el 142. De acuerdo al sondeo de 2023 que evalúa a 165 estados independientes basado en una escala de 0 a 10 entre los menos y los más democráticos, Nicaragua recibió un pontaje de 2.26, ubicándose en la lista de los 25 países menos democráticos del mundo. Las naciones latinoamericanas mejor posicionadas en 2023 fueron Uruguay con 8.6 puntos, Costa Rica con 8.29 y Panamá con 6.91 puntos. En menos de un mes, el país se ha ubicado en los últimos puestos entre los países menos democráticos y más corruptos del mundo. Transparencia Internacional ubicó a Nicaragua entre los nueve países más corruptos del planeta, el más corrupto de Centroamérica y el segundo más corrupto del continente. A un año del despojo ilegal e inconstitucional de la nacionalidad a un grupo de 94 nicaragüenses opositores y críticos de la dictadura, estos reafirmaron en un comunicado su rechazo a la imposición del régimen y su lucha por que Nicaragua vuelva a ser una república en democracia con justicia y oportunidades. Los llamados apátridas por la dictadura afirman que siguen siendo nicaragüenses porque no está en la facultad de un tirano vendepatria arrebatar su nacionalidad a ningún nicaragüense, cita el pronunciamiento. Los 94 también agradecieron al gobierno y al Estado Español por haber concedido la nacionalidad española a más de 100 nicaragüenses, a los gobiernos de países latinoamericanos que anunciaron el mismo ofrecimiento y a los gobiernos de distintas latitudes que les han acogido en calidad de exiliados, refugiados o asilados. La dictadura sandinista canceló este viernes la personería jurídica de la Asociación Scouts de Nicaragua y confiscó las instalaciones de El Coyotepe, la fortaleza histórica que corona el cerro del mismo nombre, que fue donado a los Scouts por el presidente René Chic en 1965. Dirigentes Scouts también denunciaron que el régimen se tomó el campo escuela junto con 55 manzanas de terreno ubicadas en las laderas del cerro, mientras que en Managua estaban a la espera que la comuna capitalina confiscara la oficina nacional. Estas propiedades ya habían sido confiscadas por el régimen sandinista en 1983 y devueltas por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro en los primeros meses de su gobierno. El movimiento Scouts surgió en Nicaragua en la ciudad de Bluefields en 1917 y se extendió por el resto del país a partir de los años 30. Los Scouts de Nicaragua han asistido con voluntariado en todas las tragedias naturales o políticas que han asolado el país en 11 décadas de existencia. Además, participaron en numerosas jornadas de vacunación, abatización, recolección de desechos, educación comunitaria, entre otras. El líder opositor ruso, Alexei Navalny, preso político del régimen de Vladimir Putin, murió de manera repentina en una prisión en el Círculo Polar Ártico en la que se encontraba desde diciembre pasado, según informaron los servicios penitenciarios de Rusia. Navalny, quien era el principal líder opositor a Putin, fue condenado cuando regresó a Rusia en 2021 desde Berlín, donde se había recuperado de un envenenamiento el año anterior a manos del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Países de la comunidad internacional han condenado el fallecimiento de Navalny en prisión y han responsabilizado a Putin de su muerte. La esposa del fallecido opositor, Yulia Navalnaya, advirtió que el régimen ruso pagará por la muerte de su marido y llamó a la unidad a los países de la comunidad internacional para luchar contra el mal que representa a Vladimir Putin. Después de 46 días sin ser visto en ningún evento público, Daniel Ortega reapareció en un velorio privado la noche del 11 de febrero, según una publicación en redes sociales. Ortega salió de su búnker en el Carmen para dar el pésame a la familia Díaz-Lacayo por la muerte de María Maymi de Lacayo, esposa de Federico Lacayo Álvarez conocido como Pitín, quien fue su asistente personal durante varias décadas. La foto en la que aparece Ortega fue publicada por Javier Díaz-Lacayo Ugarte, familiar de la fallecida. Sin embargo, los medios de propaganda oficial no registraron su aparición y el mandatario cumple este fin de semana 52 días sin comparecer en el ejercicio de su cargo, batiendo su propio récord de ausencia cada vez más prolongadas. Su última aparición en un acto oficial fue el 27 de diciembre de 2023, el día que resucitó el Ministerio del Interior. El expresidente panameño Ricardo Martinelli continúa refugiado en la Embajada de Nicaragua en Panamá donde se ha apropiado del inmueble después de recibir asilo de Daniel Ortega. En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Martinelli se muestra ejercitándose en una caminadora estática y dando consejos para disfrutar de las fiestas del carnaval panameño. Martinelli se encuentra refugiado en la sede diplomática nicaragüense desde el 7 de febrero, a la que convirtió en un pequeño hotel para vivir. El gobierno de Panamá le negó un salvoconducto para viajar a Nicaragua por tratarse de un prófugo de la justicia y no de un perseguido político como asegura Martinelli. El exmandatario fue condenado en su país con sentencias firme a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por el delito de lavado de dinero. La Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una resolución de medidas urgentes en la que ordena al régimen de Ortega liberar de inmediato a los líderes políticos indígenas Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez James del partido regional Yatama. La Corte IDH exhorta al régimen a que informe de manera oficial el lugar y las condiciones de detención de ambas personas y que les permitan el contacto con sus familiares y representantes legales. El paradero de Brooklyn Rivera se desconoce desde el 29 de septiembre de 2023 y de Nancy Enríquez desde el 11 de octubre, luego que ambos fueron secuestrados por la policía. Al menos 40 nicaragüenses murieron en 2023 por causas relacionadas al consumo de drogas alteradas con fentanilo en Estados Unidos, según un análisis de datos de Confidencial. La estimación se basa en el análisis de un registro de 140 muertes de migrantes nicaragüenses en Estados Unidos ocurridas en el mismo año. En la mayoría de muertes por consumo de fentanilo, a los fallecidos se les atribuye muertes a causa de infartos, por el temor al estigma social hacia la comunidad migrante. El fentanilo es un opioide sintético 100 veces más fuerte que la morfina. Dos miligramos de fentanilo, equivalente a solo 10 o 15 granos de sal, son suficientes para matar a una persona. La droga zombie, como también se le conoce, es considerada una epidemia en Estados Unidos. La patrulla fronteriza estadounidense ha confiscado sistemáticamente las pertenencias como medicamentos, documentos y objetos personales con valor sentimental de los migrantes que detienen en la frontera, revela un informe que incluye el caso de Ignacio, un migrante nicaragüense obligado a tirar las cenizas de su padre fallecido. Ignacio asegura haber sido forzado por agentes de la patrulla fronteriza a tirar las cenizas de su padre, quien falleció durante el camino desde Nicaragua hacia los Estados Unidos en febrero de 2022. El informe presentado por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Arizona, la iniciativa Kino Protect Health y The Sikh Coalition, reúne entrevistas con 960 migrantes y describe un panorama preocupante sobre los objetos que les fueron confiscados y que nunca pudieron recuperar. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.